Virgen Santísima de Guadalupe, madre y reina de nuestra patria, aquí nos tienes humildemente postrados ante tu prodigiosa imagen. En ti ponemos toda nuestra confianza, tú eres nuestra vida y consuelo. Estando bajo tu sombra protectora y en tu maternal regazo, nada temeremos. Ayúdanos en nuestra peregrinación terrena y intercede por nosotros ante tu divino Hijo en el momento de la muerte, para que alcancemos la eterna salvación del alma. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, líbranos Señor nuestro, en el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, me pesa de todo corazón haberte pecado. Abre Señor mis labios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. El primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. El fruto del misterio, la humildad. Pidamos a la Virgen, aprender a ser sencillos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haz de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Lleva al cielo a todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria Santa María, Madre de Dios gloria ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María, Madre de Gracia y Madre de Mistericordia Amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Llegada lleno de alegría Llegada lleno de alegría Eta Phariseia no nio paz Samba salmón te cantaba San viejo salmón te cantaba San viejo samba Es el consejero, es el consejero, es el consejero, es el consejero, al morir y atar. Es el consejero, es el consejero, es el consejero, al morir y atar. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El fruto del misterio, la pobreza. Virgen Santísima, ayúdanos a ser desprendidos de las cosas materiales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, es en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. 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 Este es el relijo, este es el relijo, este es el relijo para hacerme al mar. Este es el relijo, este es el relijo, este es el relijo para hacerme al mar. En la cima es la rosa pintada, en la cima es la rosa pintada. Fíjate llamada, fíjate llamada, fíjate llamada de mi novedad. Fíjate llamada, fíjate llamada, fíjate llamada de mi novedad. Cuarto misterio, gozoso, la presentación de Jesús en el templo. El fruto del misterio, la obediencia. Virgen Santísima, despierta en nosotros la virtud del servicio y la generosidad. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve, María, que te salve, 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 que te salve. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, que te salve, 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 que te salve Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. 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 de la adversidad. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Madre de Dios, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dégalse contra el reino Lleva tus ojos Entrega Viene para sus ojos, viene para sus ojos, viene para sus ojos, desde el día. Desde el cielo, hermosa mañana, desde el cielo, hermosa mañana. La guadalubana, la guadalubana, la guadalubana de Esleadeceña. Oh soberano santuario, sagrario del verbo eterno, Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hija de eterno Padre, Virgen purísima antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Santísima María de Guadalupe, vida de los santos, alegría de los ángeles, esperanza de los hombres, nube luminosa a cuyo seno bajó el Hijo de Dios. Dios te salve, Madre de Dios, Hijo, Virgen purísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Santísima María de Guadalupe, paloma castísima, modelo de amor, lirio de pureza, símbolo de castidad. Dios te salve, Esposa de Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Santísima María de Guadalupe, océano de gracias, manantial de misericordia, soberana emperatriz del cielo y de la tierra. Dios te salve, Sagrario de la Trinidad Augusta, Virgen concebida sin la mancha del pecado original. Dios te salve, María Reina, María María de Guadalupe, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos cosotros misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Señor, Dios te salve, Dios te salve, señor. Amén. De tus purísimos ojos, oh María, vende nuestra felicidad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Padre celestial, que eres Dios. Hijo redentor del mundo, que eres Dios. Espíritu Santo, que eres Dios. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Jesucristo. Madre de la Divina Gracia. Madre purísima. Madre castísima. Madre intacta. Madre sin mancha. Madre amable. Madre. Madre del buen consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Madre de la Iglesia. 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 Causa de nuestra alegría, vaso espiritual de elección, vaso precioso de la gracia, vaso de la verdadera devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores. Consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina subida al cielo en cuerpo y alma, reina del santísimo rosario, reina de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Ofrecimiento del Santo Rosario. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento, la exaltación de la Iglesia, del Papa el mejor acierto, de todas las naciones, la unión y el feliz gobierno, que el gentil conozca a Dios y el que sea alejado reconozca sus errores, que todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe, goce puerto el navegante y de salud a los enfermos, que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio, y que este santo ejercicio tenga aumento tan completo en toda la cristiandad, que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios y gozar de su compañía, amén. Reina del Santísimo Rosario, Viva la gracia, Ave María Purísima, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que me digan algunos que nada pueden cambiar, lucha por un mundo más lejos, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo lo sobre, si conocerse va, no llegues nunca a tu mano, al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezca en tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Para aquellos que se van a retirar, tenemos Rosario a las cuatro y media de la mañana y luego siguen las mañanitas. Los que se queden, si pueden pasar a tomar algún alimento o algo de tomar, pueden ir a tomarlo, pero no pueden pasar parja con alimentos ni bebidas. Y continuamos con la adoración al Santísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!